Enseñanos a hacer tu voluntad Yo me acerco a ti señor, a llenar a ti descansaré Yo me acerco a ti señor, a llenar a ti descansaré Venga mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti Venga mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti Yo me acerco a ti señor, para descansaré en tu bondad Yo me acerco a ti señor, para descansaré en tu bondad Venga mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti Venga mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti Por la mañana, hazme oír tu misericordia, porque en ti confío señor Venga mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti Venga mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti Venga mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti Venga mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti Venga mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti Venga mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti Venga mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti Venga mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!